Ánimo, una y otra vez horrible. La importancia de hackear el lunes. La importancia de hackear el lunes. ¿A quién le costó levantarse hoy? Aparte de mí, sí. Ah, pero ¿qué tal la noche? Diría mi mamá los domingos, ¿no? Pero ayer viendo la serie de Luis Miguel. ¡Ayer Luis Miguel! ¡Listo! Ya acabamos el primer episodio. ¿Qué? ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¿Sabes por qué sueltan dos? Porque el primero es malo, ¿no? El primero es malo. Neta, no estoy diciendo que Luis Miguel la serie sea mala. Al contrario, nos tiene a todo México así. Pero cuando el primer episodio no es tan bueno, sueltan dos. Entonces, por eso los productores de Luis Miguel dijeron, ¡no atrapa tanto! ¡Suelten otro! ¡Pero maquillamos a Diego Bonita como manopla de béisbol! ¡No importa! ¡Yo sé que lo hicieron muy bien en el maquillaje! ¡Suelten otro! Entonces, quien se haya desvelado viendo la serie de Luis Miguel, felicidades. Ron, tú no la has visto. No la he visto, pero seguro tendrán que darle más foco a Juan Pazurita, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿De qué vamos a hablar hoy, Ricardo? Bien, antes que nada, la gente por hackear el lunes ya salió Mortal Kombat. ¿Cuál es la importancia de hackear el lunes? Ustedes ahorita decidieron decir, no, mi lunes no va a estar chafa, voy a ir a este evento que va a ser distinto, voy a probar los nachos de W139, a ver qué tal están, y voy a hacer algo completamente distinto. Eso es hackear el lunes. Ahí están ya haciendo una chida, porque pues mucha gente es como, ya acabé el lunes, por fin. Ya me quería ir a mi casa. O sea, me estaba doliendo existir, es el peor día de la semana, mi vida es dolorosa durante cinco días, y es feliz dos. Y no. Estoy cansado del fin de semana. Estoy cansado del fin, estoy cansado de descansar el fin de semana. ¿Y qué es lo que sucede? El cuerpo se adapta, básicamente, a ese estado de dicha, que llega desde él. ¡Es jueves! ¡Es jueves! Que todo el mundo tiene a su compañerito incitador en la oficina, que es el que te dice, hay que salir, vamos al toquín. Y tú le dices, y siempre le cagas la noche, diciéndole como, no, 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 es mañana, yo me paro a las seis, y tú es que hagas la noche, pero mañana tengo un Zoom a las ocho. Mañana tengo un Zoom a las ocho, y la vez pasada se dieron cuenta que estaba crudo. Entonces, el fin de semana es tan pesado que el chiste es buscar esta dinámica, perdón, el chiste de semana es tan gozoso, que el chiste es buscar esta dinámica en la que hagas que desde que el lunes tu semana sea placentera. Ahora, este hack no es inmortal, lamentable y naturalmente, no vas a poder hackear todos los lunes. Hay lunes que todo va a estar en tu contra. ¿Y qué pasa cuando todo esté en tu contra? Tienes que demostrarle a la contra que vas tú contra esa corriente, por más raro y loco que suene. Cuando la contra se está acercando a ti, llamémosle lunes, y es como, es que no había agua, y aparte el casero llegó a cobrarme y me dijo que me iba a subir la renta. Y aparte me habló mi mamá para decirme que mi perrito tiene diarrea y que está volteando el estómago, que se echó una caca y volteó el intestino. Te empiezas a decir el día está en mi contra, el día está en mi contra, y el día está en mi contra. Entonces tienes de dos. O rendirte como al tercero, cuarto, que es como el, y se me cayó el jugo encima. O decir esto fue una serie de incidentes y una serie de coincidencias, lo que sucede semana a semana, día con día, y simplemente así como hay días que llegas y le dices a alguien, hoy fue un día hermoso en todos los aspectos. Sábado. Vamos a intentar hacer el ejercicio de quitarle el nombre al día, ¿no? Que no se llame el lunes, que se llame Schmerzmert. Que se llame Schmerzmert. Se llama día. Se llaman día. Entonces lo que haces es demostrarle a las probabilidades y a lo que está en tu contra que tú estás pudiendo contra ellas y que solo son una serie de coincidencias. Entonces tú dices, ah, me intentaste joder día. No, ¿qué crees? Yo sé que esto fue solo una coincidencia. Voy a seguir adelante. Obviamente hay días de mierda. Obviamente hay días de mierda. Se llaman lunes. No es cierto. Obviamente hay días de mierda, pero el punto es que si tú te rindes a la primera con el día de mierda, ya se te fue todo al carajo y ya dejaste que tu lunes fuera consumido por eso. Y eso es algo que permití muchísimas veces. Entonces, ¿cómo hackear el lunes? Haciendo el tipo de cosas que están haciendo. Salgan. Dense un ratito para vivir. Lo platicamos en la semana pasada, no sé si lo escucharon. Coman pastel. Vayan al doctor. Jálensela. Compren flores. ¿Ya dije el de las flores? No. Y dice, ¡Oh, les tengo uno bien cursi, pero está bien bonito! Ahorita voy a platicar la teoría del Playmobil, que es muy importante. ¿Ustedes conocen la teoría del Playmobil? Ahorita se las voy a decir. ¿Saben por qué no la conocen? Porque la inventé yo en mi cabeza. Pienso que ya la publiqué, que soy este... Yo sí la conocía. ¿Tú conoces la teoría del Playmobil? Ah, ¿tú me vas a mandar flores? Gracias. Qué linda. Y él no se saca de pedo. Ella te va a mandar flores ese base del orden. Yo te las voy a ir a quitar con unos putazos. Esto ya suena como, parezco yo, una florista del Pedregal. Pero el consejo que yo vi y que me funcionó bastante es... dos veces al mes compra flores para ti o para alguien. Entonces, la semana pasada iba caminando con mi mamá por la calle y encontramos unas... ¿Cómo se llama esta flor mamadora japonesa? Bonsai. No, no. Bonsai es un árbol, güey. Ralph Macchio acá contando el bonsai con los ojos cerrados, güey. Orquídea, 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 orquídea. Que por cierto, dicen que las jamaicas las trajo un japonés a México. Eso fue buena visión, ¿no? A ver quién barre, hijos de la chingada. Esto está precioso, pero... Ahí les va un tapetazo y ha sido... Las orquídeas se mueren rapidísimo, ¿no? No. Sí, güey. No. Está en ti darles vida a las orquídeas. El punto es que vi las orquídeas y le dije a mi mamá, ¡Mamá! Leí esto el otro día. ¿Quieres unas orquídeas? Y me dijo, No, gracias, mijito, en la casa tengo. Pero es que ¿sabe quién no tiene orquídeas? ¡Yo! Y mientras la compras... ¡Vienes diario tú! ¡Has venido a todos! ¡Ya te sabes! ¿Cómo estás? Gracias. Gracias. Vino hasta el ensayo ella. Es la comandante de la tropa. Entonces mi mamá me dijo, yo ya tengo y se acercó a susurrarme al oído. Y en el superama las venden más baratas. Y yo frente a las flores así. Y ya era demasiado... ¿Dónde voy a cambiar este billete al superama? Y ya le dije al señor, no mamá, mira las flores que trae el señor. Porque aparte, el susurrado de mamá todos lo conocemos. O sea, ellas piensan que están diciendo... Pero realmente están diciendo, ¡En el superama las venden más baratas! Y el volteado... Entonces, no, no, no. Mejor vamos a apoyar al señor que está aquí en la calle. Que sí tenía razón. Ese compa necesita salsa Maggi y ya se la acabó. Compa andas... El lunes está contra mí, dice el güey. No sale la salsa Maggi. Solo quiero un poco de sodio en mi pizza. Solo quiero un poco de exceso de sodio en mi pizza. Y no me está saliendo. Denle una salsa Maggi a este pobre hombre. Y me llevé... Me llevé mis flores y las puse en la casa. Ahí te está pasando una. Ah, mira, ya. No mames, la tropa, güey. La tropa, güey. Le estuvo tosiendo antes, de hecho. El güey se la puso en el niés un rato. No, la limpié aquí, güey. Hizo así. Y regresé a la casa. Y tenía un girasol que ya estaba valiendo madres. Entonces dije, esa es la vida que hay que sacar. Y entonces entró una vida nueva. Entonces ahí está esta orquídea en la casa. Y exacto. Puedes pensar cuando entro una orquídea a la casa. Pero se mueren rápido. O puedes pensar, tengo una orquídea. Tengo otro detalle verga en mi casa. Tengo otro detalle que está decorando mi vida y limiando mi vida porque yo lo decidí. Y aparte, este no es como el pinche cuadro o como esta chingadera que sobreviven solos. O sea, tú pones un cuadro ahí. O un cactus. Por eso los cactus no decoran tanto, ¿no? Porque les puedes pintar pito a los cactus. Los puedes regar con meados y el cactus ahí sigue. Se nutre. No te preocupes. Aquí estoy. Llevo seis años guardando agua. Lo regas a escupidas ahí. Me cagas, punto cactus. Y el güey sigue. Lo cortas y vuelve a crecer. Ajá, sí. Lo cortas así a la mitad. Y tu tía naga que le pone moñitos rojos alrededor. ¡Es para alejar las malas vibras! Tú eres de esas, ¿verdad? Sí eres de esas. ¿Sabes que si conocían esa tradición? Que es el Feng Shui, obviamente. Que es el Feng Shui. Que es este... Es que si las espinas atraen malas vibras, hay que cancelárselas con moñitos rojos. Lo cual va a ser lo más tía del mundo. Que es como nada más peinar el cactus, ¿no? Hoy estamos celebrando con ustedes, la tropa, los 50 episodios de Neurosis y Ánimo. Una cosa que empezó... Realmente, como empezó fue cuando yo iba rumbo a Deportología. ¿Qué tal, eh? Hace, hace... Hace un rato, rumbo a Deportología, lo que yo necesitaba para mí mismo. Mientras iba a Deportología, decía, ¡ay, el camino es de mierda y me cagan los lunes! Lo que yo necesitaba para mí mismo decía, voy a hacer lives en los que motiva a la banda. Y así me voy a automotivar a mí. Entonces, este concepto de vamos a romperle el culo al lunes. Después vino la pandemia y dije, hay que hacer esto diario. Luego estuve demasiado cansado de hacer lo diario. Y luego dije, ¡ok, ya está bien! Y siempre lo había dicho. ¿Cuándo vas a iniciar un podcast? Me preguntaban. ¿Cuándo vas a iniciar un podcast, Ricardo? ¿Y qué les decía, Ro? Cuando se vaya a acabar el mundo. Y entonces, de repente, se empezó a acabar el mundo. Y tenemos que hacerlo. Y dije, ¡ok, hay que hacerlo! Puede que se acabe. No sabemos cuánto nos queda como especie. Así que vamos a apurarnos. No va a ser que nos inyecten aire. Y entonces, empezamos con esta idea. Queríamos que se viera casera. Que se viera bonita. Que se viera como estuviera yo en su sala. Como de, ¿qué hacen mis alas? Y nos puede contagiar. Y éramos un crew de originalmente dos. Con Rodrigo gritando pendejadas atrás. Por lo que se le tuvo que terminar dando un micrófono. Y ahora está en un escenario. Mira nada más la evolución del caballero. ¡Oh, caray! ¡Wey! ¡Es que hay hambre! Hay que ganar dinero. Hay que ganar dinero, güey. Y creció por ustedes. Lo que ha crecido y las cosas que hacemos son por ustedes. Y es porque ustedes siguen estando como audiencia. Y porque sabemos que es un programa que es bastante de nicho. Porque me dieron una carta allá afuera. Muy chida. Que dice... Primero que nada, muchísimas gracias. Felicidades por el episodio 50. Gracias a ustedes, insisto. Gracias a todo el equipo de Neurosis Ánimo por un año de darnos toda la tropa muchas risas, consejos. Y motivarnos a siempre echarle ganas. Así patalemos, lloremos, nos caigamos y nos revolquemos en el piso. Nos sintamos tristes, felices, enojados. Y un larguísimo etcétera es normal ya que todo es parte de un proceso. Ya hay que aprender. Este güey podría sacar su podcast. Está precioso lo que dice aquí. A estar bien con nosotros mismos para poder enfrentar las situaciones de la mejor manera. Espero que muchas personas hayan captado el mensaje de Neurosis Ánimo. Gracias por muchos ánimos y por motivar mucho a la tropa. Sí, no tantos. Se sigue siendo una tropa pequeña, pero nos encanta el tamaño porque es banda inteligente. O sea, es banda la que está aquí y la que dijo, vamos a venir a echar el show el lunes. Es porque realmente disfrutan esto y realmente se los agradecemos. Entonces, es algo de nicho, es algo para ustedes y es algo hecho con cariño. Y dicho esto, contemos un poquito de historia. Cuando lo empezamos, fue cuando más deprimido estaba en la pandemia. Me estaba llevando la chingada. Este güey, nos tomamos unos días y le enseñé una libreta en la cual tenía rayones y decía, necesito hablar. Y estabas haciendo brujería, ¿no? Pero a mí mismo me estaba... Un amarre, güey. Un amarre para mí mismo. Ese era el tema. Como que durante mucho tiempo cuando estaba haciendo Neurosis Ánimo, yo le estaba hablando a la gente sin darme cuenta que me estaba hablando a mí. Y fue algo que en el proceso ha ido madurando y creciendo y seguimos madurando y creciendo. Pero a Rodrigo le puede constar que hubo un momento en la pandemia en el que... Y lo vamos a abordar de manera de broma porque creo que a muchos les pasó que era el... Guau, estoy pedo otra vez. Y otra vez. Son las 10 de la mañana. Y son las 10 de la mañana y otra vez, pero no tengo nada que hacer. Entonces, lamentablemente, hubo gente que... Digo, hubo quien supo entrar a cursos. Hubo quien supo ponerse a hacer ejercicio. Hubo quien supo aprender idiomas. Hubo quien se chingó todos los libros. ¡Discúlpame! A mí el COVID me jodió. No tuve cómo trabajar. Me chingó y me deprimí. Y la pasa espantoso. Y hablamos muchísimas veces de esto en Neuroces y Ánimo, que es la importancia de sentir tu dolor, tu propio dolor. Yo me siento mal, me siento triste por esto. ¡Ay, sí! ¿Pero qué me dices del señor que está entubado? ¡La está pasando de la verga! Y afortunadamente no soy yo. Pero yo ahorita, sin estar entubado, estoy sintiendo este dolor. Y me voy a dar permiso de sentirlo. El problema fue cuando se alargó la cosa. Enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo. Hay un terrible momento con este tan divertido pero horrible vicio. en el que lamentablemente te vuelves a sentir bien dentro de ese círculo hasta que vuelves a satisfacer cierto nivel de peda. Y lo lamentable y ese... Y justo este güey llega. ¿Y qué es la chela? ¿De quién es? ¿Chela para quién? ¿Quién pidió la botella de Hendrix? Hay un momento muy fuerte y muy triste que vive el adicto en general, que es cuando no puede equiparar el cómo se siente hasta que vuelve a entrar la cantidad de sustancia. Y es algo cabrón. Y es algo que muchas veces no les dije en neurosis y ánimo que estaba pasando, pero estaba pasando conmigo. Y durante muchas veces yo estaba dando ánimos, yo estaba diciendo a la gente cómo hacer las cosas, etcétera, pero yo no estaba en ese entonces haciendo bien las cosas. Yo estaba cayendo en ese círculo en el que lamentablemente, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y hablándolo con el diablito, les tocó el episodio con el diablito, el de venir de una familia quebrada. Venir de una familia quebrada. Es algo horrible. Que decíamos que Rodrigo no viene de una familia quebrada. Él la quebró como quebró su dedo. Por cierto, ¿quieren aprovechar el aniversario para que se cuente la mentada anécdota? Me encanta que Rodrigo la cuenta, porque yo a todo le doy una vuelta, que es contarlo cursi al final, ¿no? O procurar hacerlo chistoso, pero al final una reflexión como, y entonces, si ya me di cuenta que me iba a poder sacar los mocos con un dedo menos, o algo así para procurar cerrar. Rodrigo, cuando te cuente esa anécdota, es como, la viví así. Así fue. Y me encantaría que a veces fuéramos así directos con las tragedias que nos pasan, como simplemente mirarle y decir, venga. Pero no todos somos Rodrigo, así que escuchemos su anécdota. Pues... Bueno, ya, la voy a contar. Eh, métele, métele sujito. Tuve un accidente a los 19 años. Me caí de una escalera. Porque iba a mojar a un primo que estaba abajo. Ah, por mierda, ¿ves? O sea, todo... Siempre ha sido una mierda. Siempre quebrando el hogar. Y tuve un accidente, me caí, y desgraciadamente mi dedo se quedó atorado en la escalera. Entonces, pues... Pues bueno, salió volando. Y... Pues me llevaron al hospital. Me... Me hicieron una cirugía en donde me dijeron que... Pues que ya no era muy fácil que quedara. Por lo que lo iban a hacer. Pues mis papás son doctores. Entonces, pues... Pues los amigos doctores fue como... Pues lo vamos a hacer por... Por ustedes y por... Que quede bien, ¿no? Y pues no quedó. Estuvimos... Pues sí, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que salió volando el dedo? Sí, eso no lo pudieron. Y... Pues estuve 15 días en el hospital. Tratando de que esto funcionara. Durante todo ese tiempo estuve... Con un proceso psicológico. Que creo que fue el que... Me ayudó a poderlo... Pues... Aterrizar de una forma sana. Eh... Llegó mi papá y me dijo... Bueno, mi papá es fan. Le mando un saludo. Este... Al auténtico doctor Escobar. Al otro es un caballo. Exacto. Eh... Me dijo... Pues... Tú bien sabes que has sido un de la verga con la gente, ¿no? Entonces... La gente va a ser de la verga contigo ahora, güey. ¿Por qué? Pues porque tienes un dedo menos y la gente de ahí... Pues se va a agarrar, ¿no? Entonces... Trata de sobrellevarlo. Lo que hice, pues fue salir y hacer... Bromas... De mí mismo. O sea... Sí, soy un Simpson. Eh... Bart Simpson. Sí, eh... Mickey Mouse. Está bien. Alien. Eh... Avatar. Está bueno, ¿no? Entonces... Pues ya no les di armas a la gente que iba a atacarme, ¿no? Entonces dije... Pues bueno, ya estoy de este lado. Y creo que... Básicamente creo que ya la forma de... Enfrentar los problemas es... Si está malo, pues bueno, pues... Aceptémoslo y... Que venga lo... Pues lo que viene, ¿no? O sea, si... Ya sabes que va a pasar algo... Que no está en tus manos y que no tiene... Pues una solución. Que literalmente no está en tus manos. Pues sí. Se fue. Se fue. Ay, te amo, te amo. Y pues ya fue como sucedió. Esta forma de... De... Confrontar este problema. Y muchas veces cuando me preguntan... ¿Qué te pasó? Les digo que me secuestraron. Porque en ese tiempo... En ese tiempo cuando me pasó... No sé si se acuerdan... Pero al hijo de Alejandro... Al hijo de Vicente Fernández... Le mocharon un dedo. Entonces llegué con esa anécdota... Ah, me dije... Soy el hijo del chente, ¿no? Estaba al lado. Estaba al lado. Entonces creo que... Parte de la comedia también te ayuda... A poder salir adelante y enfrentarlo. Y es justo lo que hablábamos del lunes. Como tú puedes decidir... Digo, lo que le pasó a Rodrigo... En comparación a... No sé nada para decirlo, tengo... Pero... Lo que le pasó en comparación a mucha gente... Que es muchísimo peor en accidentes... De cualquier modo... Es decir... Yo decido que esto me joda la vida... O decido salir adelante... Es un poco el caso de mi hermano... No voy a profundizar... Ustedes saben... Tuve un accidente a los 11 meses... Caído de un tercer piso... Tiene discapacidad mental... Pero su tema es todo el tiempo... Yo salgo adelante... Yo cómo le hago... Yo cómo le hago... ¿Por qué estás manejando tú y yo no? Bueno... Vamos a CEU... A que des unas vueltas... Y que manejes... ¿No? Muy... Una hermosa tarde hubieran estado ahí... Para él... Para él... Sí... Vamos... De madrugada... El estacionamiento de Perisur... ¿No? Todo así manejando... ¡Vamos, vamos! Bien, bien... A toda madre... No vas... Ese... La celada hay que soltar un poquito... Ese... Ese... Como que ni siquiera tanto... ¿No? Ibas a agarrar el freno de mano... No, porque íbamos a empezar a echar unos derrapes... Ahí en el estacionamiento de la UNAM... Íbamos a aparecer porros de la Rebel... De... ¡Ya hablan los estadios! Que aparte... El estadio de CEU nunca tuvo que cerrar... Todo el tiempo tuvo sana distancia... Por culpa de sus fans... ¿No? Tú que tú eres... Tú eres fan de los Pumas... Los mismos fans de la Rebel... Han causado separaciones naturales en el estadio... Bueno... Ahí me aventaron meados y me escupieron... Esas son mis reforcias... Por... Por entrevistar a los fans... Mientras estaban perdiendo contra Tigres... Nada más... Por joder... Yo creo... A chingos de me aparte... Y... Es eso... Tú puedes decidir... Hasta dónde te vas a la mierda... Por las circunstancias que viviste... Físicas... No físicas... Mentales... Que suceden... En tu entorno... Lo que tú causaste... Lo que tú no causaste... Tú puedes decidir hasta dónde... Te vas a la mierda... Y... Aquí es donde quiero hablar un poquito... De mi experiencia personal... Desde Morro... Algunas veces lo he platicado... Pero... Digamos que... ¿Qué es lo ideal dentro de la teoría del Playmobil? Vamos a decir... ¿Cuál es lo que es la familia? Como lo dicen en Monterrey... No la familia natural... No la familia... Una... Afortunadamente esas cosas ya están quedando en el pasado... Lo que es una familia... No mamá, papá, hermanos, hijo... Y entonces... ¿Qué hacen los mamás, papás, hermanos e hijos? Van y comen en un lugar... Y luego van al cine... Y luego van a otro lugar... Y luego a misa... Y luego a misa... Y los... Lunes a viernes... Eh... Tienes que ir a la escuela... Y todo el mundo cumple sus actividades... Y a veces cenan juntos... Etcétera... Eso es lo que nos presentan... Que es una familia... En la televisión... En los libros... En los cuentos... En general... Bueno, Disney no... Afortunadamente Disney se ha encargado de... No te preocupes... Estos personajes tampoco tienen papá... No te preocupes... Este ni papá tienes... Ni papá tiene... Este... Tiene papá... Pero deja entrar una bestia... Al castillo... Entonces... Pero el tema es que... Quienes no vengamos de familias completamente convencionales... O familias completamente normales... Se nos presenta una realidad... Que no es la realidad real... Que es... Que tú estás en un lugar... Con tu familia... Haciendo X o Y cosa... Pero no es la realidad real... Porque no es... Como es una familia... Es porque está quebrada... Porque no hay un miembro... Es porque está quebrada... Porque hay conflictos... Es porque está quebrada... Porque hay violencia interna... Es porque está quebrada... Por X o Y... Hay familias poca madre... Donde no sucede nada... Nada de eso... Donde todo es un muégano... Donde todo es amor... Donde todo es felicidad... Y ese es el éxito... Nosotros que somos jóvenes... Algunos ya no tan jóvenes... Pero... Echemos ganas... Nos corresponde... Si estas cosas las odiamos... Si estas cosas las criticamos... Y si alguna vez formamos parte de una familia... Que fue conflictiva de esta manera... O si alguna vez observamos otra familia... Que fue conflictiva de esta manera... O aún más... Cabrona la responsabilidad... Si vienes de una familia... Que es convencional... Que es normal... Donde todo está hermoso... Donde tengas un papá y una mamá... O un papá y un papá... O una mamá y una mamá... Y sea algo... Un ambiente normal... Sano... Bonito... Como debe ser... Para qué carajos traes a un hijo al mundo... Para protegerlo... Para cuidarlo... Para darle amor... El día que le restriegas en la cara... Que le estás dando de comer... Que le estás pagando la colegiatura... Que su chingada madre... Ese día con todos los huevos del mundo... El güey te puede decir... No traías un planecito conmigo... Güey... ¿Qué querías? Que fuera el pinche coreback... Güey... Que tirara yo los pases... Güey... Que fuera yo el Cristiano Ronaldo del equipo... ¿Qué crees? No cabrón... Peso 80 kilos... Y pateó el balón de la verga... Es nuestra responsabilidad... Como jóvenes... Poder crear ese ambiente sano... O si no venimos de ese ambiente sano... Poder salirnos de ello... Lo que sucedió en mi caso... Es que la realidad que se me presentó a mí... No era una realidad real... Van a decir... Invítanos... Esta realidad que se me presentó... Como lo que era para... Una familia convencional... Como era una familia... Resulta que... Así no es... Y me vengo enterando de esto a los... Casi 30 años... Entonces durante años... Huyes de tu vida... De eso... Y huyes y huyes y huyes y huyes de tu vida de eso... Y no te das cuenta por qué lo estás haciendo... No te das cuenta por qué de repente estás evitando a tu familia... No te das cuenta por qué de repente estás evitando a gente... Y lo que sucede... Es que no estás evitando a los seres per se... Estás evitando esa realidad... De la cual pudiste escapar... Felicitaciones si pudiste escapar... Un pinche fuerte aplauso para ti... Si pudiste escapar de esa realidad... Que fue crear tu otra realidad... Que fue decir... A mí no me gustan los putazos en la casa... A mí no me gusta que se estén zorrajando a esta persona... A mí no me gusta que estén gritando... A mí no me gusta que X o Y... Lo que sea... Entonces tú creaste tu propia realidad... Pero por supuesto que en ese proceso... Es una chinga... Encontrar y darte cuenta... De cuál es la verdadera realidad... Y es cuando entramos a la teoría del Playmobil... ¿Cuál es la teoría del Playmobil? ¿Cuál es Ricardo? Esa es la que pides todos los dedos y ya nomás quedas así... No... Han visto las cajitas de Playmobil, ¿no? ¿Qué está haciendo siempre el Playmobil? Siempre trae una cañita de pescar... Siempre está a punto de subirse a un caballo... Siempre trae una situación... El Playmobil... El Playmobil siempre está en una situación... Está haciendo policía... Está... Pero al Playmobil nunca lo ves en una mesa... Con cocaína y prostitutas, por ejemplo... Al Playmobil no lo ves... Este... Manejando con un pomo en la mano... Al Playmobil no lo ves dormido en un Uber... No son presentaciones que tiene el Playmobil... El Playmobil está mojando un edificio con una manguera... ¿Me entienden, no? El Playmobil está haciendo actividades que hacen los humanos... Y el 2020 vino y nos descuadró y nos dijo... El Playmobil se siente en un sillón... Pero es que ese Playmobil no ha salido, güey... No lo entiendo... Y es a lo que voy que sucedió... Que nos quitó mucho la pandemia... Y que a muchas personas nos ha quitado el venir de un hogar roto... Que es perder la cualidad del Playmobil... Poder decir por nuestras cuentas... ¿Cómo voy a armarme un día Playmobil? ¿Cómo voy a parar y voy a empezar por desayunar? Que es el mayor inicio de amor propio... ¿Quién de aquí desayuna? ¿Quién de aquí se hace su desayunito? Los que no desayunan... Los que no se hacen su desayunito... Sálganse... No es cierto... No se sientan... No, no se sientan juzgados... Pero... Les voy a decir lo que alguna vez me dijo mi terapeuta... Me dijo... Cabrón... No esperes que tu día sea maravilloso y sin ansiedades... Y te desayunaste dos cigarros y un café... No esperes nada de tu pinche día así, güey... O no esperes no sentir ansiedades... Y regresando al tema de la pandemia... No te estuviste poniendo pedo diario... Porque el día que dejaste de llenar ese vacío con chelas... El día que dejaste de llenar ese vacío con chelas... Porque tenías que trabajar... Porque tenías que hacer X... Oye situación... O porque tu cuerpo te dijo... Sabes que ya no me entra ni una más... Ese día empezaste a decir... ¡Me siento bajón! ¡Me siento triste! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi bajón? Y a este güey le tocaba... Que yo le hablaba y yo... ¡Estoy bajón! Y me sacó un día el cabrón a... Me sacaste a ver el zócalo... El zócalo... Güey, pues no podíamos salir... Como perro yo así... Dijo... Vamos a que veas el zócalo... Y yo... Y fue cuando te dije... Te dije... ¿Quieres estar en las noticias ahorita? Tira las bardas del zócalo... Y hazte unos drifts en medio... Nadie lo ha hecho... Nos van a arrestar... Pero qué divertido va a estar... Has divertido a la pandemia... Has divertido a la pandemia... Era el has divertido a la pandemia... Ajá... El arresto... Y para mí mismo también... Estábamos en casa de la... De la amiga de una amiga... Este ya lo he contado... ¿Verdad? El del fantasma... Sí... Que nos dijo... Que nos dijo... En la parte de arriba hay un fantasma... ¿Quién se atreva a venir a verlo? Y yo... Puedo estar ahí 40 minutos si quieres... Necesito ver un fantasma... Ya... O sea... Está de jueva esto, güey... Ya está Gatell... Está de vacaciones, cabrón... Todos están divirtiendo más que yo... Entramos en este ciclo... Diario... Felicidades a quienes no... De destruirnos... Y por eso les quiero hablar con la verdad... Porque en el ensayo hemos siempre tratado de hablar con la verdad... De no venir a decirles... Soy su superhéroe... Y yo soy el mister chingón... Y así es como se hace la vida... Listo... No... Soy un... Este último... Es como... Listo... A dos manos... Listo... Listo... Eh... No vengo a decirles... Cómo hacer las cosas... Porque no soy precisamente el mejor ejemplo... Pero sí soy alguien que puede... Dentro del conocimiento que tiene... Sugerir cómo... Sentirse mejor... De manera propia... Entonces... Hasta hace... Unos meses... Fue que empecé a experimentar el amor propio... Y el amor propio no solo es jalársela... Eh... El amor propio es... Empieza en el desayuno, güey... Por más ridículo que sea... Es cuando le empiezas a decir a tu cuerpo... Hola... Hola culero... ¿Cómo estás? O el ponerse crema, ¿no? O el poner... Ese es otro... Ese es el que viene después... Te pones crema... Y entonces... En vez de ponerte crema... En vez de evitar el contacto visual con tu cuerpo... Mientras vas saliendo del baño... O ponerte crema así... Dices... Oh... Vamos a untarte... Y entonces cuando tus longas hacen... Y caen hacia abajo... En vez de que te den asco... Dices... ¡Sí! Son mías, güey... Esta es mi mierda, güey... Nadie me la va a quitar... Y yo la estoy cuidando... Y cada vez que la alimento de más... Cada vez que de repente... Eh... En fiesto un viernes... O cada vez que se me pasan la mano con tacos de canastas... Es porque nos estábamos divirtiendo... Esta máquina y yo... Y mira que la has invertido, ¿no? Y mira que la he invertido, güey... Entonces... Durante esta untada... Lejos de juzgarte y decir... ¡Oh! Soy un asco, güey... ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el cuerpo de un atleta? Porque no eres un atleta, güey... Punto... Te untas... Te lo pones, güey... Y mientras te dices... Te quiero mucho, cuerpo... Te quiero mucho, güey... Y te das una peinadita... Y escoges tus tenis... Y sales... Y te tomas unas pinches vitaminas... Y te partes unos vegetales... Y te preguntas a ti mismo... ¿Cómo estás? Porque muchas veces se nos olvida... En el proceso... Eh... Mental... De la frustración... Simplemente encontramos la cabeza llena de problemas... Y eso es lo que nos respondemos... ¡Traigo mil pedos! ¿Por qué estás ansioso? ¡Porque traigo mil pedos, hija, güey! Ahorita no, güey... Tienes un cigarro, güey... Traigo mil pedos... ¿Y qué es el cigarro? Es un respiro... Realmente es eso... Lo que mucha gente no se da cuenta que es el cigarro... Es que es un respiro... Es un... Felicidades... Ya acabaste tus actividades... Realmente es un respiro... Está bueno... Cada quien su... Su respiro... El caso es que este momento es en el que terminas una actividad y como que premias tu cuerpo de cierta manera... Y ahí elige cada quien si lo premia con un cigarro, si lo premia con un respiro, lo que sea... Pero dentro de ese cigarro o dentro de esa pausada a tomar aire o dentro de esa metida al baño a llorar o dentro de lo que sea que hagas para tomarte un respiro... Necesitas agarrar toda esta bola de ideas que tienes en la cabeza y ponerlas en lista... Por ejemplo, me dio un ataque de ansiedad de ayer para hoy... En la madrugada... Y yo... ¡Ay, tengo ansiedad! Y luego dije... ¡Claro, güey! Mañana grabas Neurosis y Ánimo en vivo, güey... El miércoles hay un show... El jueves está esto de trabajo... El viernes está esto... El sábado esto está otro... Entonces... Pude detectar en mi cabeza... Y hacer un mapa mental de la cantidad de problemas que había... Y cómo ordenarlos... Entonces muchas veces te vas a dar cuenta... Y puedes hacer una lista, literal... Agarras una pluma y un papel y le das... Y dices... Me peleé con mi mamá... Este amigo no me responde... Y hay muchas que te van a sonar pendejas... Y vas a decir... ¡Esta no puede ser, güey! ¡Sí! ¡Ando chipil porque me desvelé! ¡Sí! ¡La pones! Y entonces ves esa lista... Ya sea en tu cabeza o una lista literal... Y puedes darte cuenta... De cuáles son la suma de cosas que están afectando... Y cuando te estás autodestruyendo... Te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas... Vienen de la propia autodestrucción... O de la ausencia de darte este tipo de placeres... De hackear el lunes... De poner las flores... De darte cariño a ti mismo... De ponerte la crema... De desayunar y decirte... ¡Quiero mucho, güey! Hoy me dio hueva cocinarte... Por eso te pedí algo... Pero te quiero mucho... Y aquí te estoy dando esto, cuerpo... Porque me hiciste sobrevivir el 2020, güey... Que estuvo bien ojete... Y aquí estoy, cabrón... A pesar de todo, lo sobreviví, lo pasé... Y aquí sigo... Entonces... Gracias, cuerpo... Porque tú y yo somos una máquina cabrona, güey... Porque me puse unas pinches pedotas en la pandemia... Y ahí estuviste... Y entraste al quite, güey... A la hora en la que las defensas más bajas debieron haber estado... Entró el cuerpo a decir... ¡No! Aquí sobrevivimos... Como el señor Lalo Mora... Directo desde el norte, ¿no? Sobrevivir... Entonces, después de todo esto que ha hecho tu cuerpo por ti... Y de nuevo, estamos hablando hacia gente joven... ¿Cómo no agradecerle diario? Todo el tiempo... Cada vez que traigas unas alitas o una pizza que se ven deliciosas... No digas... ¡Ay, me estoy trocando una marronada! Recuerda pensarla... Esto está chido... Esto es para el cuerpo... El cuerpo me lo pidió hace rato... Y nos vamos a divertir... Y voy a comer pastel... Y voy a comprar flores... Y me la voy a jalar... Y voy a ir a ver al doctor... Para ver cómo estoy... Y el doctor me va a decir cómo estoy... Y si el doctor me dice... Anda usted pasado de peso y trae la presión alta... Ok, ¿qué hago? Me da mucha risa que un amigo me decía... Hace mucho... No, hace como unos meses me decía... Es que quiero vivir más... Dijo, ha habido muchos avances en la medicina... Que te permiten vivir más... Dijo, entonces ahora mi objetivo es vivir más... Y le dije, ok... ¿Y qué estás haciendo? Ah, no sé... Nada... Nada... Y me dejó pensando... Entonces empecé a investigar... Y yo, ah, ok... El jugo de api es buena mierda, güey... Ah, estas vitaminas son buena mierda, güey... Ah, hacer tanto gris es buena mierda... Desayunar es buena mierda... No pasarse con el café... Es buena mierda... Buena caca... Y Alex Fernández, ¿no? O sea, son estas cosas que... Otra vez... ¡Oh, maldita sea! Estas cosas que haces por tu cuerpo... Son una inversión a largo plazo... Y que te garantizo... Te van a hacer sentirte bien... Y te van a hacer sentirte mejor... Porque les voy a decir una cosa... Si la cruda no fuera algo horrible... ¿A poco no estará bien chido estar pedo casi diario, güey? Digo, no pegando estampas y cayéndose... Relajado, relajado... Relajado, relajado... Buenos días, comenzamos la junta... ¿Cómo les va bien? No, y qué gusto... ¿Qué chingón sería que la vida no tuviera ese tipo de consecuencias? ¿Qué chingón sería? ¿No? ¿Qué chingón sería que podíamos hacer cualquier cantidad de porquerías que hacemos... Y no tuvieramos cargos de conciencia... No tuvieramos crudas... No tuvieramos malestares físicos posteriores... ¿Pero saben por qué suceden? Porque el cuerpo te está diciendo... ¡No! ¡De chiquito corríamos! ¿Por qué ahorita estás amarranado en una sala? ¡Antes corríamos, güey! Porque antes no me alcanzaba para un PlayStation... ¡Jajajaja! Mi amor decía... Te llevaban a la marquésie... Y decía... ¡Sí, motos! ¡Caballos! ¡Play móvil! Y empiezas a crecer y dices... ¿Dónde son las chelas? Lleva un zig para el camino... Pero es como una hora... ¿Y hasta qué punto...? Lo importante... Y hemos hablado de eso en el oceánimo... Del balance, Ralph Macchio... No estamos diciendo que la chelita esté mal... No estamos diciendo que... Cosas como darte placer al cuerpo estén mal... pero ¿hasta dónde te estás dando placer al cuerpo y hasta dónde te estás lastimando? Entonces, es ahí donde juega el balance de no destruirse. Y la teoría del Playmobil, que conforme más la empecé a aplicar, más empecé a notar momentos en los que simplemente lloraba de felicidad por estar teniendo un momento de dicha con mi familia, por estar teniendo un momento de dicha que yo ocasioné, por hackear el lunes y decir, no voy a llorar esta noche en lunes, voy a ver Godzilla vs. Kong, con Aza González y Demián Bichí. Y entonces hackeas el lunes y ya no estás sintiéndote mal y ya estás haciendo una cosa por ti y por alguien que te rodea, que es algo similar a lo de las flores. Te invito al cine. No puedo, pues voy solo, güey. Me lo voy a pasar increíble viendo cómo se partan la madre de Godzilla y King Kong. Y ha sido un proceso bien chido llegar a este punto del podcast, que realmente cuando empecé a hacer stand-up comedy, simplemente era un morro que vio varios videos de stand-up en México y dijo, me la pelan. Yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso. Siempre he bromeado con eso, no es cierto. En el proceso me di cuenta como, ah, no, yo se las pelo a todos. Pero recuerdo un disco en especial, un álbum de stand-up que escuchaba mucho, que se llama Intimate Moments for a Sensual Evening, de Asi Sansari, que es el comediante por el cual yo empecé a hacer stand-up comedy. Tal cual. Era un álbum que yo traía en mi coche y yo lo decía. Sí, tal cual. O sea, yo venía en el álbum, venía en el coche, escuchaba el álbum y cada parte del disco venía yo. Tal cual, tal cual. Y durante años he admirado a Asi Sansari, lo que hace de su trabajo en libros, lo que hace de su trabajo en series, lo que ha hecho de su trabajo como en stand-up comedy. A mí me parece uno de los mejores stand-up pros que existen en el mundo. Y siempre lo voy a recordar como la persona que escuchó un álbum y me dije, yo puedo más o menos hacer eso. Sigo sin hacerlo de esa manera, pero puedo hacerlo de esa manera. Y los años pasaron. Y pasaron muchos años. Y les puedo platicar de miles de anécdotas de tour. Tenemos anécdotas chidas de tour, ¿no? Traemos un par de anécdotas chidas de tour. Sí. Cuando apostamos los impuestos. Miren, lo hemos platicado antes. Estando de tour, a veces uno se aburre. ¿Ok? Son muchas ciudades seguidas. Estábamos con un empresario en Morelia. Y empezaron a echar cuentas al final del show, Rodrigo y el empresario del show había sido en un bar. Porque era nada más esto de estar persiguiendo en bares donde dabas show. Que es algo muy bonito que ahorita regresó con la pandemia. Antes dabas un show y decías, ¿cuánta gente viene? Y en la pandemia es como, ¿pueden entrar 20? No importa que entren 10 si quieren. Yo necesito dar show. Ahora, cuando estás tourando por toda la República y eso te representa números, pero sí duele un poquito. Sí empieza, sí empieza como, ¿cuántas llegaron? Au. Ok. Estamos en un bar en Morelia. Por favor, Ro, te escucho. Y cuando terminamos las cuentas, el empresario nos dice, oye, ¿qué crees? Ya te entregué tu dinero, ¿verdad? Sí. Faltaron pagar los impuestos. Hay que pagar impuestos sobre todos los eventos. Y ahí Rodrigo dijo, carnal, tengo 19 dedos, güey. Que empiecen los juegos del hambre, cabrón. Que empiecen los juegos del hambre. Y en ese momento dijimos, ya qué güey va a estar haciendo cuentas. ¿Qué te parece si echamos un volado? Profesional, mi manager. Pues ya nos queríamos ir a dormir, ¿no? Ya queríamos salir de ese lugar, hermano. Ah, porque hay shows en bares. Entonces, a veces empezamos a las 11 de la noche. ¿Te acuerdas en Monterrey? Que quedaba a las 12 de la noche. Dijimos al empresario, no, no vamos a empezar a las 12. Empezamos a más tardar a las 10. Y nos habló un güey y nos dijo, dice el empresario que se calle en la boca. Que se meta en la cara al culo. Y que su show empiece a la hora que él diga por qué es su ante nosotros. Ok. Durmámonos un ratito. Y pues la suerte estuvo de nuestro lado, chavos, ese día. Y los impuestos, pues los tuvo que pagar el empresario, ¿no? Entonces, son historias que suceden. Una vez también, en esa perdimos. En esa perdimos. Salimos del lugar y ya nos estábamos yendo del bar, ¿no? Sí. Y dijimos, oye, ¿cuánto traemos, no? ¿Cuánto hicimos? Porque pues íbamos empezando. En esa es la tercera fecha. Es como payasito de fiesta. Terminas el show y... A ver, ahí va el sombrero, ahí va el sombrero. Te pagan directo. No hay transferencias. Y dices, piun, 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 piun. Que algo muy chistoso en un show privado. No quiero ser racista. Y tengo muchísimos amigos de la comunidad judía. Me encanta cómo son. Pero siempre negocian hasta el final. No, menos, güey. Ya. ¿Qué te cuesta? Pero ya. ¿Estás todo bueno? Entonces, ya te bajas 100 pesos y dices, ok, ya ganaste. Ok. Pero entonces en un show me va a dar risa que ya a la hora de pagar todavía me negociaban. O sea, ya a la hora de... Ya se había acordado el show privado meses antes. Ya casi, casi contrato firmado y ahora me voy a pagar. Bueno, ya. ¿Cuánto me lo vas a dejar? ¡Cállate la boca! ¡Dame mi dinero, güey! ¡Ya me quiero ir de tu Shabbat! ¡Dame mi dinero y ya! Un shabrat a toda la comunidad judía que siempre ha apoyado el stand-up comedy de Richo Farri y de Tlobotsky. ¿Qué es una realidad? Pregúntame a Tlobotsky y te voy a decir lo mismo. Oye, ¿de qué habla, güey? Te voy a decir a Tlobotsky. ¡Oh, qué huevo, güey! ¡Oh, qué huevo, güey! Y va a llegar a Ricardo Pérez. Como la cotorriza, güey. Shabratamos. Y... Y pues no nos dieron las cuentas. Estábamos sentados en una banqueta este cabrón y yo. Como idiotas. Así de que... ¡A ver! ¿Cómo? ¿Cuánto traes ahí? ¿Cuánta gente había? Yo vi más en el escenario. Y nos regresamos. Entramos pateando a la puerta del antro. Un antro. Es solo un antro así de mala muerte, horrible. Nos deben dinero. ¿Cómo que te deben dinero, joven? ¡Deben dinero! Y yo estaba, ¡demen dinero! ¡No, claro que no debemos dinero! ¿Y a quién se le ocurrió? Se te ocurrió a ti, ¿verdad? Y dijimos, vamos a contar. Tienes una cámara en la entrada, ¿no? Contemos las personas, brother. Oye, son tres horas de acceso. Cuando pierdes un dedo hay muchas cosas que no quieres perder. Y menos el boleto de regreso, ¿no? Dijimos, vamos a contar y estuvimos como hora y media. Probablemente poco más de hora y media contando. O sea, puso, regresó las cámaras de seguridad antes del show y empezó a contar cuántas personas iban entrando al show uno por uno. Y de repente superamos, como a la mitad del conteo se superó el límite de lo que nos habían dado. Y yo estaba acá. ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Nos están robando! ¡Nos roban! Y yo no tenía nada que hacer, me contaba. Y yo decía, ¡táeme la chela! ¡Ahí está otro! Y yo decía, no, 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 ese regresó, Ricardo. Ese regresó y... ¡Ah, ok! ¡Ok! Sí, fue la chica que salió hace rato y volvió a regresar. Se aumentaron los ánimos, aumentaron la cantidad de chelas que yo estaba bebiendo mientras contaba. Y yo ya estaba frente al empresario así de... ¡Te estás chingando mi dinero! ¡Por el que yo trabajé! Yo aquí trabajo, señor, soy un mesero. El empresario está de ese lado. ¡Ok, perdón, te cargo una chela! ¡Gracias! Y te vas... Te puedes tú perder en eso. Y ahí es donde perdí yo al mayor Playmobil. Porque entonces mi cerebro solo empezó a funcionar para producir contenidos para internet y dar shows. Y dices como, ¡qué padre! ¿Qué pasa? ¡No! Entonces de repente ya solo respondía a hacer esas dos cosas. Respondía a solo hacer esas dos cosas. Y en el momento en el que tenía una posibilidad de ocio, me metía al cuerpo y el hocico. Así. Y en la pandemia, cuando se perdió todavía más cosas, pues simplemente aumentó eso. ¿Aumentó? ¿Tal cual? No se los... Ese vacío se hizo más grande. El vacío se hizo más grande. Porque estando de tour, de repente hay momentos horribles en los que no puedes estar. Y no sé, simplemente lloras en tu cuarto. Y ya no me voy a venir a hablarles de él. Y así de fuerte es la vida de tour. Simplemente a lo que voy con todo esto es que una vez... Concluido este proceso en el que dije, ya no quiero destruirme más, ya no quiero hacerme más daño, voy a empezar a apapachar al cuerpo. Empecé a apapachar al cuerpo y empecé a hacer esto, que es vivir como Playmobil, ¿no? Si hay un caballo ahí es para que lo montes. Si hay un balón ahí es para que lo patees. Si hay un papalote ahí es para que lo hueles. Si hay un pastel ahí es para que te lo cojas. Si hay... Para eso están todas esas cosas presentes. Y era algo que me estaba comentando ahorita Rodrigo en el camerino. Y le dije, ¿sabes qué? También hay que comentarlo. ¿Cuántas veces por miedo a perder no hacemos cosas a la verga? Por no aceptar que pierdes. Por no aceptar que pierdes. Y perder es estarse ahogando mientras buceas. Perder es... O sea, hay distintos tipos de pierdes. Y puede ser terminar una relación, perder. Iniciar una relación, perder. Aventarte a hacer algo distinto en tu vida, está el riesgo de perder. Hablarle a la persona que amas, está el riesgo de perder. ¿Cuántas veces por miedo a perder no hacemos las cosas? ¿A qué comp... Bueno, no vamos a decir, pero le estabas dando un consejo a un amigo. Que está en un proceso. Que no quiere remar. ¿Se acuerdan del concepto remar en cajeta? Remar en cajeta. Tu objetivo está del otro lado, nomás que hay un lago de cajeta. Va a ser una chinga, güey. Pero tengo dedoso. Quedarme aquí del otro lado donde está todo del carajo. O ponerme a atravesar mi lago de cajeta. Y a remar en cajeta. Que me va a costar un chingo. Y de repente voy a hundir. Y le voy a estar dando. Y voy a estar intentando levantarme. Y como siempre lo hemos dicho, después viene la diversión y viene... Otra vez vuelve a salir el sol, ¿no, brother? Sí. Y si te quedas ahí, te quedas en un sol atorado. Que es, yo no sé cómo son las cosas. Si me atrevo y cruzo del otro lado. Y es ahí de donde viene. ¿Cuántas veces por miedo a perder no hacemos las cosas? ¿Y cuántas veces realmente estamos perdiendo, güey? ¿Cuántas veces realmente nomás estás haciendo algo por ti? Y nadie pierde. Y te vas a dar cuenta que la gran mayoría de las veces no es de ganar o perder, sino de hacer. Y ya. No gano en esta situación. No pierdo en esta situación. Es una situación que vivo y que yo creo. Y algo muy cabrón que me dijo mi terapeuta es... Tienes de dos en esta vida, güey. Puedes entrar a tu ciclo de vicios y hacer chingaderas. La cantidad de tiempo que quieras y la cantidad de veces que quieras. Y caer en ese ciclo. Chéquense esta mamada. Está preciosa. Hijo, pero lo que vas a obtener cuando entras a ese ciclo de cosas. Y de hacer las mismas chingaderas. ¿Y qué puede ser, güey? Se le iba a la morra y se puso pedo. Y al día siguiente se levantó. Y no desayunó. Y se tomó un café. Y otra vez se puso pedo. Y vio a unos amigos. Y se acostó y se puso pedo. Y al día siguiente se levantó triste. Entonces se puso pedo. Y vio la tele. Y se puso pedo. Y le habló a una amiga. Y se puso pedo. Y pasó algo con la amiga. Y la amiga se fue a dormir antes. Y él se fue a dormir después. Y se puso pedo. ¿A qué voy con todo esto? Tú puedes elegir de tu vida. Hacer una compilación de grandes momentos. Como un Playmobil. Y la cantidad de cajas que existen. De Playmobiles. O ser un cabrón que simplemente junta anécdotas. Ayer nos pusimos hasta el culo, güey. Y antier también, güey. Y no se los voy a negar. En la peda hay grandes anécdotas. Hay fantásticas anécdotas. Y en probar muchos chicas. Ahí hay fantásticas anécdotas. Pero cuando se empieza a ir. La parte divertida. La parte del solecito. Y ya nada más se convierte. Volver a perseguir el momento. Y esa sensación. Ahí es cuando ya se te fue todo a la chingada. Y ahí es cuando ya dejaste de ser un Playmobil. Y ahí es cuando ya dejaste de arriesgar. Porque ya ni siquiera te interesa arriesgar. Y bajo esta teoría. Fue que empecé a hacer más cosas por mí. El desayuno. La crema. Las vitaminas. El ejercicio. Etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo. Son tips. Pero este tip. A mí me acaba de volar los sesos. Porque el sábado pasado. Vi a dos grandes amigas comediantes. Que ustedes seguro ya topan de contenidos. Isabel Fernández y Carla Camacho. Siempre un aplauso para ellas. Siempre un aplauso para ellas. O no. Sino que yo se lo doy. Y cada quien estaba celebrando sus propios objetivos personales. Cada quien estaba celebrando su propio objetivo personal. En especial estábamos celebrando que era sábado. Y estábamos en mi casa echando unas chelas y pasándola chido. Y de repente nos habrán dado como a las 3, 4 de la tarde. Y seguíamos echándonos unas chelas y pasándola chido. Digamos que llegaron como a las 2 de la tarde. Y eran como 3, 4 de la tarde. Y de repente dije como. Esto ya se volvió una anécdota. Esto ya se volvió un anécdota. Estos somos Isabel, Carla y yo en mi sala. Chupando y escuchando Ed Maverick. ¿Hasta qué hora? Hasta las 12. Ay, güey. ¿Qué es el sábado? Ed Maverick. Hasta las 12. Ah, ya. Y al día siguiente ¿cómo te sentiste? Igual. Entonces. Agarré a mis dos hijas que estaban ahí. Y les dije, niñas. ¡Párense! Pónganse unos tenis. Espérense. Vénganse para acá. Vamos a ir por un helado. Pero estamos chupando. Vamos a ir por un helado, güey. Chuparse puede siempre. Ya estuvimos chupando un muy buen rato. ¿No? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a poner pedos. ¡Uy! Spoiler alert. Como cualquier otro sábado que podemos ponernos pedos. Les dije, vámonos ya a la chingada de aquí. A dejar de ponernos pedos. ¿Y qué va a hacer? Vamos a ir por un helado. Porque ahorita no estamos para pastel. Está muy pesada esta cerveza. Y eso que le hizo sajetoncitos. Salimos y me dio mucha risa porque estábamos caminando. Y me decían, ¿cuántas cuadras faltan? Y yo decía, esto es lo que necesito. Ya zorra. ¿Ah, cómo? Ya zorra. Ya zorra. ¿Y cuántas cuadras faltan, güey? Dije, sacara un zorro helado. Dije, sacara un zorro helado. Tú no tienes, tú no tienes. Y la cara del lado nomás venía. Güey, ya dijiste desde hace rato, güey. Te estás pasando de verga, güey. No te pases de verga, güey. Y las veía y no por juzgarlas, pero me vi ahí. Dije, ¿cuántas veces tú has sido ese? Y no voy a decir lastre, pero ¿cuántas veces tú has sido el güey que estaba diciendo? Vamos a lo que soy yo por las chielas, güey. Entonces le decía, vénganse, vénganse. Y las ve por el helado. Y les chingaron helado y pedimos un banana split. Y de repente dijimos, esto es demasiado helado. Y me respondió, name dropping. Leonel García de Sin Mandela me dijo, nunca es demasiado helado. Y yo, tienes razón, Leonel. Hasta que sí es, pero está bien. Nunca es demasiado helado. Y seguimos. Entonces terminamos, porque nunca es demasiado helado. Nos terminamos el helado. Y el plan de Carla y Isabel era como, listo. De vuelta a seguir bebiendo a la casa, donde estábamos seguros. ¿Qué sigue ahora? Y yo, vamos al parque. ¿Qué? Sí, playmóvil, güey. No hay ningún playmóvil de un cabrón sentado en una sala con un porro. Pero sí hay playmóvils de gente jugando fútbol. Lo que les decía hace rato, sí hay playmóvils de niño patinando, ¿no? Que está así. Vamos a hacer playmóvils. Y pudimos hacer playmóvils. Los peores playmóvils. Porque tampoco hay playmóvil de güey comiendo chicharrón, pero yo era ese playmóvil. Pero al menos estaba afuera. Y pensaba en esta canción de Sabino que dice, me siento bien. Me siento vivo. Ya vi tu cara de, ¿qué es eso? Busca todo, se me resbala en YouTube. Vamos a soltar aquí el fragmento de canción. Sí, cuando les esté costando el lunes, todo se me resbala de Sabino. Y les digo, y cuando no, no se volteen a forjar que sea distinto. Salimos, caminamos, dimos la vuelta. Isabel necesitaba parar a cagar en un restaurante. Entonces tomamos una ligera desviación. Isabel cagó en un restaurante. No sé si se lavó las manos. Por eso ya no la saludamos. La saludamos con el taconcito del pie. ¿Qué onda, güey? Tranza, güey. Tranza, Isabel. ¿Cómo estás, güey? Y aquí va el punto de toda esta anécdota. El momento en el que decidimos dejar un sábado de estar sentados en una sala empedando, íbamos caminando por la condesa y en eso dije, este restaurante estaba bastante cute. Obvio no quería cenar en él porque traía tres litros de helado en el cuerpo. Y dos de chicharrón. Dos kilos de chicharrón. Dije, este restaurante está cute. Y me volteé y justo iba, olvidé un paréntesis muy importante en la anécdota. Pasé por casa de un amigo que se llama Diego Alfaro y le grité. Cuando paso por su casa le grito de abajo. Le digo, ¡Diego! ¡Diego, sal, güey! ¡Sale! Y se me asoma así como así. Digo, ¡vente, güey! ¿Por qué es importante eso? Porque el güey estaba tirado crudo en su sala. Y de repente pasaron tres personas a decirle, ¡Vente a vivir, güey! ¡Vente a vivir un rato, güey! Pero estoy crudo. ¡Un ratito, güey! ¡Vas a dormir más sabroso! ¡Quemas las cocinas caminando, güey! Y ya pasamos por la condesa y vimos el carrito que es de coche de cuerda. Entonces íbamos ahí ya platicando cuatro personas. Parecíamos una escoltita de Playmobil. Haciendo cosas de Playmobil. Y vamos, pasamos por este restaurante. Y me volteo contigo y le digo, ¡Este restaurante se ve bueno, güey! Se ve que sirve en buena comida. Y en eso volteo y veo así Sansari. El comediante que les mencioné, por el cual empecé a hacer estando. Está sentado ahí. Y me paralizo. Y Diego deja de ver mi hilo de conversación para picarse en lo paralizado que estoy. Porque yo pasé de... Entonces me dice como, ¿Por qué estás volteando a ver como... Entonces somos dos, güeyes, frente a este cabrón que es de origen hindú. Y que los dos son muy fans. Y que los dos somos muy fans. Dudando si es así Sansari o no. Entonces dijimos, ¡No puede ser, güey! Es que si no es, nos va a madrear por racistas, güey. Porque es un chaparrito hindú. Y si no es, nos va a matar. Y está bien que nos mate, güey. Porque estamos diciéndole así Sansari a un güey que si no es así Sansari, ya debe estar hasta la madre. De que le diga no es así Sansari. Hubiera estado chido, la neta, ¿no? Y mientras Isabel me decía, ¡Ya, zorrona! ¡Ve a pedirle la foto, cobarde! Y yo, no, porque nos vio en el shock. Nos vio en el shock. Le dije, tengo una idea. Hay que mamarse las hisas. No, es cierto, dije. Y yo, tengo una idea. Hay que ir al dueño a jalarnos las dos. Hay que ir al dueño a jalarnos las dos. Estamos por mi casa, les dije. Estamos muy cerca de mi casa. ¿Por qué no voy a la casa por mi libro? Porque yo creo en las conversaciones reales. Si yo me acerco a Asís Sansari y le digo, ¡Hey, man! ¿Picture? Huge fan. Se acabó toda la posible conversación con Asís Sansari. Se acabó todo lo que yo le tenga que decir. En mi cabeza, yo tenía dos cosas que decirle. Y era Intimate Moments for Ascensual Evening. Me inspiró a hacer stand-up comedy. Dos, gracias por tu arte. Tres, gracias por Modern Romance que cambió mi vida. Fuimos a la casa a paso normal. En ningún momento aceleramos el paso. En ningún momento corrimos. Simplemente dijimos, si esto se da, se nos va a dar. Tomamos el libro y este suertudo de la chingada. Justo lo acabé de comprar yo una copia de este libro a una de mis mejores amigas para que ella cortara con su güey. Entonces, digo, no le dije esa parte, no, pero era como, ¡ay, te compré este libro! ¡Te va a encantar! Y... No porque yo quiera que corte, no crean que estoy destruyendo. Simplemente la veo como, ¡ah, ah, ah, ah! Así, claro. Entonces, le dije a Diego, tienes demasiada suerte, cabrón, porque tengo dos copias de ese libro en la casa. Entonces, fuimos caminando y cuando íbamos llegando, escuché la voz de Asís Sansari, como... Y a lo mejor le dije a Diego, ese es Asís Sansari, ese es Asís Sansari. Y me acerré con el libro y simplemente tuve que hacer esto para que Asís Sansari entendiera todo. Y le dije las dos cosas que tenía en mente decirle, que es, por ti empiezas a hacer stand-up comedy, gracias por tu arte. Y firmó el libro diciendo, Ricardo, gracias por ir a tu casa corriendo a firmar esto. El de Diego Alfaro fue muchísimo más chistoso, porque cuando Diego se acercó a ofrecer el libro para que lo firmara, le dijo, no sabíamos si eras tú. Entonces, Asís firmó, Asís firmó en su libro, gracias a Dios que no era un random medium dude, ¿no? O sea, que bueno que sí era yo, porque que un monquín como hubiera sido para ustedes. Que se los hubiera firmado allí que no era, güey. Y entonces, parecíamos dos colegialas saliendo así, de primaria, con nuestros libros así, hablando de esto y simplemente dándonos cuenta que todo esto había sido producto de haber salido a ser tantito Playmobil. Tantitito. Ni siquiera les dije, salí, escalé la montaña y jugué fútbol con los niños del parque y luego me subí a una bicicleta, porque les estaría mintiendo porque yo no sé andar en bicicleta. Pero este cachitito, este cachitito de ser Playmobil, yo lo siento casi hasta como una señal, que justo ese día se me aparece la persona por la cual empecé a hacer stand-up comedy y a decirme, sal más, pendejo. Ahí está afuera el mensaje. Y se los quería compartir a ustedes, porque un poquito de ser Playmobil me benefició para bastante. Y nada, se los deseo a ustedes, que ustedes hagan la vida. Que ya, ¿no? Sí. Pues bueno, se ha mencionado tantas veces en este lugar que pues ya es momento de hacerlo. Sí, que pise, es lo obvio, que pise este escenario, la persona obvia que tiene que pisar este escenario, que es que no tuvo miedo de entrarle al podcast y es quien yo pienso que nos inspiró a todos los comediantes a hacer podcast. Por favor, den un fuerte aplauso para esta persona a la que yo quiero y admiro muchísimo, Alex. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Gracias!